¿Qué tal niños y niñas? Espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la información personal. El día de hoy en el curso de inglés hablaremos sobre la información personal, cómo preguntar y cómo responder. ¿Están listos? Vamos a empezar. Ok, kids, como escuchamos en la canción que les coloqué vía C-Web, el abecedario en inglés, the alphabet, se pronuncia de la siguiente manera. Ok, listen and then repeat. A B C D E F G H I J K L M N O P P P Q R S T U V W X Y Z Ok, kids, also, we need to remember the numbers. Ok, chicos, también necesitamos recordar los números, ok? Ok, so first listen and then repeat. Primero escucha y luego repite. Ok, number one, number one, number one, number one, repeat after me, please, one. Perfect, ok. Two is two, repeat after me, please, two. Very good. Three is three, repeat after me, please, three. Perfect, four is cuatro, repeat after me, please, four. Excellent, five is five, repeat after me, please, five. Excellent, six is six, repeat after me, please, six. Very good, muy bien. Seven is siete, repeat after me, please, seven. Very good. Eight is ocho, repeat after me, please, eight. Very good. Nine is nueve, repeat after me, please, nine. Very good, muy bien. Excellent, kids, ok, we are ready. Ok, niños y niñas, ya estamos listos para aprender el tema del día de hoy, ok? Hoy día les voy a enseñar seis preguntas para conocer la información personal de alguien, ok? Asimismo, también veremos cómo responder estas preguntas en caso nos la hagan a nosotros y quieran saber sobre nuestra información personal, ok? Let's start. Vamos a empezar. La primera pregunta súper importante es, What's your name? ¿Qué significa? ¿Cómo te llamas? So, please, listen and then repeat. Primero escucha y luego repite. What's your name? So, para responder la pregunta, What's your name? Tenemos que hacerlo de la siguiente manera, diciendo, My name is... y nuestro nombre. For example, por ejemplo, en la diapositiva vemos que dice, My name is Samantha, ok? Mi nombre es Samantha. So, please, repeat after me. My name is Samantha. Perfect. Very good. Muy bien. La siguiente pregunta, súper importante también, es, What's your last name? ¿Qué significa en español? ¿Cuál es tu apellido? So, please, listen and then repeat. Por favor, escucha y después repite. What's your last name? Very good. Muy bien. Ok, chicos y chicas. Para responder la pregunta, What's your last name? Tenemos que responder de la siguiente manera, My last name is... y nuestro apellido. For example, por ejemplo, en la diapositiva vemos que dice, My last name is Florian. Mi apellido es Florian. So, please, listen and then repeat. Primero escucha y luego repite. My last name is Florian. Very good. Muy bien. Tercera pregunta, súper importante. Kids, How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Esta pregunta es muy importante, ya que algunas veces no sabemos cómo se escriben los apellidos de las personas o los nombres de las personas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando no sabemos cómo se escribe, decimos, How do you spell it? ¿Qué significa cómo se deletrea? Spell en inglés es el verbo deletrear. ¿Ok? So, please, listen and then repeat. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? Perfect. Muy bien. Muy bien. Ok, kids. Para responder la pregunta, How do you spell it? Tenemos que responder diciendo nuestro apellido letra por letra. For example. Vamos a responder de la siguiente manera. It is S, F, F, L, O, R, I, N, N. Florian. Very good, kids. Now, four questions. Ok, ahora la cuarta pregunta es súper importante. How old are you? ¿Qué edad tienes? How old are you? So, please, listen and then repeat. Primero escucha y luego repite. How old are you? ¿Qué edad tienes? Ok, kids. Para responder la pregunta, How old are you? Que significa, ¿Qué edad tienes? Tenemos que decir nuestra edad en la respuesta. Ok. Entonces, como vemos en la diapositiva, Samantha Florian tiene ocho años. Entonces, ella tendrá que responder de la siguiente manera. I am eight years old. Yo tengo ocho años de edad. Ok, listen and then repeat. Escucha y luego repite, por favor, en voz alta. I am eight years old. Very good. Excellent job. Muy bien. Muy buen trabajo. Ok, kids. Now, the fifth question. Ok, chicos y chicas. Ahora la quinta pregunta. Ok. Y la quinta pregunta es también muy importante, al igual que las otras. Y es acerca de nuestro número telefónico. La pregunta es, What's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? So, please listen and repeat. Sí, así es. Escucha y luego repite. What's your phone number? Perfect, very good. Ok, kids. Para responder la pregunta, What's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? En inglés debemos decir los números uno por uno. Ok. La respuesta sería, It is nine, eight, three, three, two, one, nine, three, six. Now, listen and repeat. Ahora, por favor, escucha y luego repite. It is nine, eight, three, three, two, one, nine, three, six. Perfect, very good. Good job. Ok, kids. Finalmente tenemos la última pregunta, y no por ser la última, es la menos importante. Al contrario, también es muy importante. Y es acerca de nuestra dirección de la casa. Ok. Y dice la pregunta en inglés así, What's your address? ¿Qué significa? ¿Cuál es tu dirección? So, please listen and then repeat. What's your address? Ok, entonces, para responder esta pregunta, What's your address? Debemos colocar en la respuesta, lógicamente, nuestra dirección. Entonces, en el ejemplo, vemos que Samantha vive en la avenida Javier Prado, 155. Ella debería responder en inglés de la siguiente manera. It is Javier Prado Avenue, 155. Ok. So, please listen and then repeat. Primero escucha y luego repite. It is Javier Prado Avenue, 155. Ok. Excellent. Great, great job. Ok. Muy buen trabajo, chicos y chicas. Ahora, es importante resaltar de todo lo que hemos aprendido. Las respuestas siempre van a ser a complete sentence, una oración completa. Ok. Cuando nos pregunte cuál es nuestro nombre, qué edad tenemos, nuestra dirección, nuestro número telefónico y cómo se deletrea nuestro nombre y apellido, siempre tenemos que colocar el subject, el verbo y la información. Como hemos visto en cada uno de los ejemplos, ok. No solamente es colocar la respuesta, sino tenemos que tener a complete sentence, una oración completa, para que la oración tenga sentido en inglés, ok. Ok, kids. Let's practice. Muy bien, niños y niñas. Vamos a practicar las seis preguntas que acabamos de aprender sobre la información personal. About personal information. Ok. Question number one. Pregunta número uno. What's your name? Repeat after me, please. Repite después de mí. What's your name? My name is Andrés. Mi nombre es Andrés. Repeat after me, please. My name is Andrés. Ok. Question number two. Pregunta número dos. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Repeat after me, please. What's your last name? Ok. My last name is Gómez. Mi apellido es Gómez. Please repeat after me. Por favor, repite después de mí. My last name is Gómez. Question number three. Pregunta número tres. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Repeat after me. How do you spell it? Ok. It is Gómez. M-M-E-Z. Eso es G-O-M-E-Z. So please, repeat after me. It is G-O-M-E-Z. ¿Sí? Ok. Question number four. How old are you? ¿Qué edad tienes? Please, repeat after me. Repite después de mí. How old are you? Ok. I am eight years old. Yo tengo ocho años de edad. I am eight years old. So please, repeat after me. I am eight years old. Perfect. Muy bien. Muy buen trabajo. Question number five. Pregunta número cinco. What's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? Please, repeat after me. Por favor, repite después de mí. What's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? It is 4-8-7-5-5-5-9-0. Please, repeat after me. It is 4-8-7-5-5-5-9-0. Question number six. Pregunta número seis. What's your address? ¿Cuál es tu dirección? Please, repeat after me. Por favor, repite después de mí. What's your address? It is Los Cerezos Avenue 10. Please, repeat after me. It is Los Cerezos Avenue 10. Now, we are going to listen to a conversation. Ahora vamos a escuchar una conversación. This is Patti, my new friend. Hi, Patti. How do you spell your name? It is P-A-T-T-Y. And your last name? It is S-M-I-T-H. What's your phone number? It is eight, five, six, nine, three, two, seven. Ok, kids. Very good. Muy bien, niños y niñas. Vamos a seguir practicando. Let's practice. Ok. Esta vez me gustaría que respondan la pregunta que voy a hacer en voz alta con la información personal de cada uno de ustedes. Ok. Let's start. Vamos a empezar. What's your name? Very good. Good job. Muy bien. Second question. Segunda pregunta. What's your last name? Excellent. Muy bien. Pregunta número tres. How do you spell your last name? How do you spell it? How do you spell it? Perfect. Very good. Pregunta número cuatro. What's your phone number? Very good. Good job. Muy bien. Muy buen trabajo. Ok. Pregunta número cinco. What's your address? Perfect. Very good. And finally, finalmente, pregunta número seis. How old are you? Very good. Good job. Muy bien. Muy buen trabajo. Excellent. Ok, kids. That's it. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en clase. See you in class. Thanks for watching.